Hola soy Lish y ahora amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre el capítulo 178 del manga de Dr. Stone y bueno la verdad es que estuvo muy interesante aparte de que se aborda aún más sobre el ship de Senku y Luna que la verdad creo que es justo lo que me esperaba pero aún así sigo shippeándolos ya que en este caso se nos confirma si son o no pareja pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con la review primero que nada se nos muestran dos páginas a color en la primera vemos a Senku y Chelsea los cuales obviamente están celebrando porque han podido reactivar el dispositivo petrificador además de que también vemos una escena en donde está Joel como recordarán él fue el que activó a la medusa pero en este caso yo pensé que la luz se tendría que ver verde o algo por el estilo aunque aquí se nos confirma que al parecer es azul bueno no tanto porque como recordarán un poco Boichi siempre cambia los colores por ejemplo en la siguiente página vemos a su casa con el cabello de color azul por lo que pues técnicamente puede que sí sea verde y bueno ahora sí en la siguiente página color es para celebrar el estreno de la segunda temporada ya que dice que va a empezar a emitirse el jueves 14 de enero que la verdad estoy muy feliz porque ya espero con ansias el estreno de esta segunda temporada pero bueno ahora sí comenzando con el episodio vemos cómo es que Yuzuriha despetrifica a Joel ya que como lo dije él fue el que activó a la medusa mientras él se encuentra algo penoso debido a que como sabemos no puede actuar bien en frente de las chicas el doctor Brody menciona que lo mejor sería que ya no utilicen el dispositivo porque es demasiado peligroso y tal vez esa opción sea la mejor pero Joel al escuchar esto inmediatamente se dirige con él diciendo que si en este mundo de piedras se rinden a la primera ya que él va a seguir intentando activar el dispositivo petrificador y descubrir todo acerca de él por lo que saben que Joel ya se volvió uno de mis personajes favoritos me gusta mucho ese entusiasmo pero ahora sí regresando con el equipo de Zenko nos encontramos con que ya han llegado a las montañas que es la cordillera de los andes por lo cual se nos dice que una vez que atraviesen esa cordillera podrán llegar a su destino pero antes de esto debido a que se hace de noche deciden quedarse y reafirmar su plan además de que todos comentan que tienen que apurarse debido a que no tardarán mucho en reparar el avión y es por eso que tienen que llegar al bosque ya que este va a actuar como una barrera natural que los va a proteger ya que impedirá que Stanley logre verlos incluso si va en el avión además de que este mismo no podrá aterrizar en este lugar por lo que una vez que lleguen ahí estarán a salvo de todo peligro aunque comienzan a preocuparse debido a que hay una posibilidad de que el ecosistema haya cambiado y no están completamente seguros de si esta zona de árboles existirá aún ya que como recordaremos Japón también cambió mucho estos últimos años pero Chelsea es ahí en donde interviene y dice que no se preocupen ya que efectivamente una vez que atraviesen las montañas podrán llegar al bosque y de manera resumida lo que nos dice Chelsea es que cuando los océanos de América del Sur se enfrían nieva en Japón en el otro lado del mundo ya que ella es una geógrafa y puede saber todo esto además de que cuando los océanos se enfrían ya no se evapora y deja de llover entonces esa es la razón por la que Ecuador se convirtió en un desierto además de que nos dice que gracias a las cordilleras que rodean ese lugar hacen como una especie de pared provocando que el otro lado esté completamente ajeno a lo que le ocurra a los océanos y es por eso que dice que si cruzan las montañas podrán encontrarse un mundo totalmente diferente un amazonas denso y extenso y es por esa razón que de lo único que tienen que preocuparse es la velocidad con la que lleguen ahí es por eso que tienen que cambiar de asientos ya que en este caso lo que quiere Chelsea es equilibrar a las motos según el peso de todos para que así puedan subir más rápido en las motos y no haya peligro de que alguno por el peso que lleva esa moto suba y claramente no lo hicieron antes ya que tuvieron que salir con urgencia y no tenían tiempo de medir su peso y es aquí en donde sale una de las partes más importantes del capítulo ya que luna le dice a chelsea que está segura de que si coloca a cenku y a ella en una moto estarán totalmente equilibrados es por esa razón que chelsea se emociona mucho y se da cuenta de que luna quiere a cenku si en este momento chelsea está actuando precisamente como yo lo haría es por eso que luna le contesta a chelsea que ellos están en una relación o sea que están saliendo y algo que me agrada aquí es que incluso kohaku se sorprende y se pregunta si es que realmente eso iba en serio ya que como sabemos hasta este punto el pensamiento de kohaku es que simplemente cenku aceptó salir con ella por interés y que realmente esa relación no iba a durar mucho y es así como luna nos trae el recuerdo de ese bello momento ya que como recordaremos ella le dijo que no hacía falta que le respondiera en ese momento pero con que le dijera que lo pensaría sería suficiente para ella por lo que si ella conseguía curarle él sería su novio y ahora si vemos qué pasó después de esto ya que hasta el momento no nos habían revelado todo lo que sucedió o al menos toda su conversación es aquí en donde cenku entiende rápidamente que esto es una boda por conveniencia además de que él recuerda que hay dos tipos o sea carlos y max que siempre van siguiendo a luna por lo que le dice que le convendría tener uno o dos aliados más es por eso que acepta la proposición de luna obviamente todos se decepcionan al escuchar esto ya que si su relación es por conveniencia pero es aquí en donde chelsea le dice que si eso fue así no creen que estén saliendo y a ver yo no pienso lo mismo técnicamente si están saliendo aunque como lo dijo cenku es por conveniencia por lo que hasta el momento cenku no le ha dicho a luna que dejaran de ser novios o algo así por lo que técnicamente a pesar de que cenku no siente directamente sentimientos por luna en este momento si están saliendo si son un chip canon entre comillas tal vez no precisamente por motivos románticos pero aún así tenemos que aceptar que es una relación además de que me parece interesante que kohaku también se mete en esa conversación y como lo mencioné antes ella desde el principio pensaba que si tratándose de cenku él no podría tener sentimientos por luna pero esto se me hace muy interesante ya que comenzando a analizar un poco esto significaría que kohaku piensa que cenku no ha tenido sentimientos por nadie hasta ahora y eso es verdad pero qué pasaría si realmente cenku empezara a tener sentimientos por alguna chica realmente kohaku se pondría celosa en este momento ya que como lo dije aquí nos demuestra que ella estaba 100% confiada de que cenku realmente no quería a luna y es esa razón por la que se veía tan tranquila así que me gustaría ver que en algún momento cenku realmente se comienza a interesar tal vez por luna o por alguna otra chica y ver la reacción de kohaku ante esto además ahora les preguntaré a ustedes qué piensan acerca de esto creen que cenku realmente logrará tener sentimientos por alguna persona ya sea luna kohaku o incluso gen porque si ese chip también me gusta pero bueno déjenlo en los comentarios además para los que digan que no puede tener sentimientos tenemos el caso de una serie bastante conocida en la que pasó algo similar que es la teoría del big bang ya que tenemos a sheldon el cual en un principio estaba totalmente interesado en la ciencia y en todo eso y no le importaba realmente tener una relación pero los que ya la hayan visto ya saben qué pasó ahora sí vamos a continuar pero bueno como dije iban a medir los pesos de todos los personajes y es así como cenku hace una balanza para que obviamente ellos puedan medirse y él nos menciona que justo después de despertarse creó una regla a partir de sus 71 centímetros de estatura ya que dice que 10 centímetros cúbicos de agua pesan exactamente un kilo pero bueno si quieren ver los pesos les recomiendo ir al manga ya que si los digo la verdad es que me tardaría mucho pero eso sí les voy a decir los dos más pesados y los dos menos pesados primero las dos personas que pesan más son su casa que mide 195 centímetros y pesa 99 kilogramos la verdad es que no sabía con esa actitud cuánto medía pero madre mía casi son dos metros así que me sorprendió después tenemos a taiyu el cual mide 189 centímetros y pesa 95 kilogramos y ahora las dos personas más ligeras son suica la cual creo que ya me la esperaba que mide 119 centímetros y 21 kilogramos por otro lado tenemos a chelsea la cual mide 148 centímetros y 40 kilogramos pero bueno tan rápido como terminan parten para intentar subir la cordillera pero lamentablemente a pesar de que nivelaron sus pesos no pudieron atravesarlas y lamentablemente esto los retrasó además de que nos revelan que stanley ya ha reparado por fin la avioneta lo cual nos dice que no tardarán mucho en encontrarlos por lo cual lo que se les ocurre a ellos es tal vez que dejen las motocicletas y suban lo más rápido posible pero obviamente al llegar al otro lado no tardarán mucho en caer es por eso que senku dice que subirán todo y armarán un teleférico por lo que se van a atravesar américa del sur en todo tipo de vehículos tal como lo dice chelsea y bueno mi idea aquí es que tal vez uno con una sola motocicleta va a subir y por medio de una especie de polea es como van a empujar a todos los demás formando así una especie de teleférico ya que la verdad no se me ocurre otra forma en que lo vayan a hacer y claramente que sea rápido ya que no les queda mucho tiempo de aquí a que stanley llegue a alcanzarlos además como lo mencioné ya terminaron de reparar el avión por lo que stanley va a salir a buscarlos y esto es muy importante debido a que ya habíamos visto el mensaje de zeno que claramente tiene que ser algo importante por lo cual creo que si lo más probable desde el anterior capítulo es que le haya dicho las coordenadas de hacia dónde van y es por eso que stanley va a lograr atraparlos a pesar de que ellos logren escapar de él y bueno como última teoría que se me había olvidado comentarla en el vídeo anterior y que muchos estuvieron diciendo en los comentarios es que se nos menciona que todas las partes de la medusa o sea del arma petrificadora están hechas con una impresora 3d o al menos eso es lo que nos comenta joel y ahora si tomamos esto y nos regresamos en el spin off de byakuya se nos comenta que rey creó una impresora 3d con la cual pudo reconstruir su cuerpo por lo que eso nos podría decir que tal vez ella realmente es canon y fue ella misma la que envió esas armas petrificadoras a la tierra ya que sabemos que estas cayeron en forma de lluvia por lo cual vendrían del espacio pero claramente las armas petrificadoras que ella envió serían una copia de la original ya que en el tiempo que rey estaba en el espacio obviamente ya había sucedido la petrificación y llegó con byakuya al espacio cuando apenas había nacido por lo que no había oportunidad de que ella realmente fuera la causante de todo es por esa razón que estas armas petrificadoras simplemente serían una copia de lo que realmente van a encontrar por lo que puede que haya alguna conexión con ella y que realmente se vaya a mostrar en el manga original y que no simplemente sea un spin-off pero bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios qué piensan ustedes acerca de esta teoría y qué otras teorías tienen y muchas gracias a josué duran b pedro de trujillo jaime reyes calelicio zinerillo emerson ventura alberto cabrera el motor le está dalmora leo cornejo andrea fuentes bárbara linau paulex 29 y mognistar y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye y